Ok, como les había dicho, continuamos con el capítulo 5. En el capítulo 5 nos vamos a centrar a todo lo que refiere a cargas o fuerzas de distribución. Por un lado, seguía la determinación de centros de gravedad, por ejemplo, ya sea para placas, para alambres, para placas de espesor variable eventualmente, por lo que no, para bloques, para cuerpos, centros o centroides de una distribución de carga variable. Eso es muy útil cuando trabajamos, por ejemplo, con esfuerzos debido al empuje del agua, donde es una carga distribuida para calcular efectos del viento, ya que también es una carga distribuida que sigue una cierta función. Entonces la idea sería poder empezar ya a entender el mecanismo y ver justamente esas propiedades básicas, cómo se calcula, cómo se determina el centro de un centro de fuerzas equivalentes, etc., para eventualmente más adelante ir aplicando. Entonces, empecemos, de lo más simple quizás a lo más complejo. Primeramente tendríamos en el centro de gravedad un cuerpo bidimensional. Al ser bidimensional, realmente lo que podríamos considerar es que el cuerpo es como una lámina o un área, ¿ok? O quizás podríamos inclusive considerarlo como si fuese una placa de espesor pequeño, pero constante. Es decir, en todas las partes del cuerpo tiene un mismo espesor. Entonces, de repente, lo que nos gustaría terminar es el centro de gravedad. El centro de gravedad tendría a ser el centro geométrico o un punto en específico en donde, si yo concentro todas las fuerzas gravitatorias que actúan en esa placa o en esa lámina, sería exactamente el mismo espesor que considerar todas las cargas gravitatorias por separado. Es decir, por ejemplo, yo tengo esta lámina que se ve en pantalla, algo así como medio naranja o algo así, y logro identificar un cierto elemento. Este elemento que está aquí, el pequeñito. A ese elemento, evidentemente, le corresponde un pequeño volumen, como estamos trabajando con un cuerpo dimensional y de espesor constante, eso le corresponde un pequeño área, que es el delta W que le estoy definiendo. Ese delta W o delta W volumen, realmente tiene un pequeño, un peso, por así decirlo, que va a depender de la masa y va a depender de la gravedad, etc. Pero tiene un cierto efecto. Ahora, a ese elemento, yo lo puedo identificar según sus coordenadas, X e Y, respecto a algún eje que yo pueda definir lo anteriormente. Entonces, si yo me explico, puedo hacer eso con los infinitos puntos, con los infinitos elementos que forman el cuerpo en sí. ¿Ok? Entonces, la idea sería calcular cada uno de los efectos de esos puntos, es decir, cada delta M o delta W de cada uno de esos puntos, para reemplazar toda esa masa, todo ese peso o todas esas fuerzas gravitatorias en un solo punto. Ese punto es lo que nosotros conocemos como el centro de la gravedad, o aquí en la gráfica sería el delta F, el punto F. ¿Ok? Entonces, lo único que tendríamos que hacer es justamente esa condición. La sumatoria de todos los efectos de cada uno de esos puntos, infinitos puntos, resultaría ser igual al efecto total. Entonces, de esta forma conseguimos relacionar la suma con el efecto total. Por otro lado, como se debe tener el mismo efecto, los primeros momentos, ya sean alrededor de los ejes Y, alrededor del eje X y alrededor del eje Z, deberían ser iguales. En este caso, como son cargas gravitatorias, y hacemos coincidir el eje Z con las cargas, entonces tan solo podríamos quedarnos en el eje X y en el eje Y. Entonces, yo podría decir que el efecto de la carga concentrada en G respecto al eje Y, es decir, el primer momento, W por X, debía ser igual a la suma de cada uno de los distintos infinitos puntos. Es decir, X, fíjense que esta X ya vendría a representar el X del centro gravedad. en donde yo quiera calcular la X a uno de los elementos, y multiplicar por el delta W y del 1. Y, es decir, es muy interesante... Bueno, no, 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 Ahí se escucha. A mí, Marga, que está funcionando el micrófono. Sí, se escucha. Ahora sí se escucha. Ok. Entonces, volviendo. Una vez de situaciones en donde quizás a mí me convenga escribir esta relación como una especie de sumatoria de la posición de cada elemento por su área correspondiente. Aquí sería I sub I por el área que le corresponde. O quizás, para una forma mucho más genérica, esto sería cuando trabajemos quizás con funciones o con curvas, sería expresarlo de forma diferencial o llevarlo al límite para poder tener una forma integral. Entonces, fíjense que al final de cuentas una sumatoria nada más, una integral era nada más una sumatoria y llevaba al límite. Entonces, evidentemente el W sería igual a la suma de W, que es la primera ecuación. Y aquí no la coloqué. De W. X por W sería la integral de X, diferencial área. En general W se hace referencia al área. O sea, el omega se hace referencia al área. Y de esta forma es que nosotros llegamos, aquí voy a poner, a la conclusión siguiente. O a la siguiente fórmula que quizás lo reconozcan de mejor forma. Y si yo quería tener el área total, yo tan solo tendría que hacer la sumatoria de cada una de las áreas, o en todo caso, resolver la integral de la diferencial área. ¿Ok? Para resolver esta integral, yo tendría que ser capaz de escribir diferencial área según una función. Puede ser una doble integral también. De acuerdo a la función que yo estaba hablando. Por otro lado, yo podría calcular la X del centro de gravedad. Le puedo poner como X eje o le puedo poner como X barra. Ambas numeraturas son vales. ¿Cómo? Tranquilamente despejando de esta expresión. Fíjense que esto puede pasar dividiendo y puedo escribirlo de la forma más simple, que sería con la sumatoria. Sumatoria de X sub Y por área sub Y dividido por sumatoria de área sub Y. Si quiero escribir de forma integral, sería integral de X diferencial área dividido por integral diferencial área. De vuelta, cuando voy a trabajar con piezas conocidas, elementos conocidos, secciones conocidas, me conviene utilizar la forma de sumatoria. Cuando voy a trabajar con curvas, láminas que cumplen una cierta función o una cierta parábola, entonces me conviene en ese caso escribir la forma integral. Y también voy a colocar aquí la forma de calcular la Y del centro de gravedad, o en todo caso lo pueden decir Y barra. Ambos son los mismos. ¿Qué sería nada más? La sumatoria de Y sub Y por área sub Y dividido por sumatoria de A sub Y. La forma integral te haría exactamente lo mismo, tan solo aquí debería cambiar, en vez de X debería ser Y y A. Entonces en general cuando querramos calcular centroides o centro de gravedad, quizás conviene trabajar con formas de tabla. Es decir, yo podría armar una tabla aquí, en donde, qué sé yo, ponga aquí elementos, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, etc. Aquí pueda colocar su coordenada en X, su coordenada en su centro en Y, en área, aquí por ejemplo podría tener X Y por área Y, y aquí tendría X Y por profe. ¿Cuál sería la diferencia entre centroide y centro de gravedad? Ok. El centroide y centro de gravedad realmente coinciden. ¿Cuándo? Cuando el cuerpo, por ejemplo, es una placa de espesor constante y densidad constante. O cuando evidentemente es un cubo o una lámina con esas condiciones que mencioné. El centroide es una propiedad geométrica. ¿Ves? No tiene en cuenta, por ejemplo, el espesor, ni el peso, ni la densidad del material. Tan solo es un área y calcular el punto que tiene, bueno, el punto que esté menos alejado de todos los puntos que conforman el área. Eso sería un centroide. Lugar geométrico del punto que tiene la menor distancia respecto a cada uno de los puntos que forman la sección. Mientras que el centro de gravedad, o para el cálculo del centro de gravedad, realmente debería interferir ya lo que sería el peso o la densidad del material. En este caso, que estamos viendo aquí, como, por ejemplo, estamos trabajando con un cuerpo bidimensional, es decir, o un cuerpo de un espesor despreciable o espesor constante en todo caso. Evidentemente, si es que no hay una indicación previa, la densidad también se lo considera constante. Es por eso que en este caso, se tiene que el centroide y el centro de gravedad coincidirían. A esta ecuación, a estas ecuaciones, si es que tenemos un cuerpo de espesor variable, lo tendríamos que considerar aquí según el espesor. ¿Ok? Nada más, lo que le estoy colocando aquí ya es, digamos, la forma un poco más fácil, o la forma ya más simple para establecer el centroide o el centro de gravedad de placas, o de láminas con esas propiedades constantes. O si no, de lo contrario, tenemos que tener en cuenta que el peso realmente es algún volumen por una cierta densidad, en donde el volumen podría ser un área por un espesor. ¿Ok? Si el espesor es constante, entonces aquí siempre se va a seguir eliminando. Si el peso específico es constante, también se estarían eliminando. ¿Ok? Entonces ahí es cuando influye netamente el área. Y ahí es que yo puedo calcular de esta forma, prácticamente la misma forma que yo calculo un centroide. Ahora, si empiezo a tener espesor variable, ahí sí, aquí en este valor de W ya tendría que tener área por espesor, por gama, etc. ¿Ok? A medida que vayamos avanzando, también vamos a encontrar esas distintas posibilidades. Fíjense que de repente, lo más simple es, el centro de la gama es más placa de un alambre. Ahora, tendríamos otra situación bastante sencilla, que sería el centro de la gama es un alambre. De vuelta, se hace análogamente lo mismo. ¿Ok? En el caso de un alambre, va a depender del área de la sección transversal del alambre. Pero en general, un alambre tiene siempre un mismo ancho o un mismo diámetro. Por lo tanto, por lo tanto, al final de cuentas, yo podría sacar el centro de la gama exactamente de la misma forma que en el caso anterior. La única diferencia quizás sería en la forma de obtener. Cuando yo trabaje con áreas, quizás lo más común es trabajar con áreas rectangulares, áreas triangulares, áreas circunferenciales, circulares, etc. Entonces, son formas conocidas. Mientras que cuando trabaje con alambres, en general, un alambre sigue una cierta curva, sigue una cierta trayectoria no tan lineal. Entonces, ecuacionar la trayectoria quizás sea lo más difícil en esa parte. Pero, eso de vuelta, influiría tan solo en el W. Porque el W, al final de cuentas, sería, perdón, W sería un volumen por, evidentemente, el peso específico del alambre. En donde el volumen sería determinado por, un área transversal, que dependería del diámetro del alambre, si el alambre es número 17, el alambre es número 13, alambre de atar, etc. Va a depender del tipo de alambre que estemos utilizando, por ejemplo. Por, evidentemente, la longitud del alambre. Para resolver la longitud del alambre, es que, yo debería poder hacer la integral de esto. Integral de un cierto recorrido. Y en general, ese recorrido, aquí, por ejemplo, tiene una forma sinusoidal. Entonces, tiene una función. Sería de cero, de i igual a cero, hasta i igual a no sé cuánto. ¿Ok? Entonces, quizás, esta sería la parte complicada, a la hora de establecer un alambre. Y fíjense que cuando decimos un alambre, no necesariamente nos referimos a un alambre, literalmente hablando, sino que podemos hacer referencia a una línea, a un recorrido. ¿Ok? O a un elemento tan fino, que podríamos considerarlo como un hilo, o como si fuese un pelo. Entonces, por ejemplo, consideramos el recorrido, y en una sección transversal constante. De vuelta, hay muchísimos ejemplos de esto, en los libros. Pero de repente, quizás, valga la pena echarles la mirada, menos a los ejemplos, para la clase mañana. Porque mañana, ya sí, estarían resolviendo, ya el ejercicio un poco más desarrollado. Como vimos hace rato, de repente, conviene volver a repasar. Creo que todos estos conceptos de centroide y demás, ya desarrollaron de forma previa. De igual forma, lo vemos aquí. De vuelta, centroide de área, es nada más, lo que le había dicho. Si fíjense, si nosotros sacamos un centro de gravedad, teniendo en cuenta el peso posible de un elemento. Ahora, ese peso, es nada más, que, un peso específico, por un espesor. Si es que teníamos un cuerpo bidimensional, o una placa, o una lámina, o un área, ese espesor es constante, salvo que se le indique lo contrario. Y luego, diferencial área. Esto al final de cuentas es, volumen, el T por dentro de área, por gama, te da un peso. ¿Ok? Fíjense, que para una misma lámina, una misma placa, etc., gama y T, siempre permanecerían constantes. Entonces, esos podrían salir de la integral, o se podrían tomar como factor común. Y, de la expresión anterior, que nosotros teníamos, fíjense que antes teníamos, W, R igual a X1, W1, etc., 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 yo puedo tomar la siguiente forma. En vez de W, voy a poner, gama, T, por área, y es igual a, XY, por, gama, por T, por, delta, área 1. Y así sucesivamente. Y aquí es donde me doy cuenta que si, el peso específico, se mantiene, entonces se simplifica. Si el espesor es único, es decir, si se trata de una lámina, un área, una placa, entonces se mantiene, y ahí queda la expresión más simplificada, que son estas de aquí. Esta de aquí, y esta de aquí. Por lo tanto, puedo, tratar de establecer esta forma, con lo que les había dicho, X, del centro de grado A, o XCG, como quieran escribirlo, sería nada más que una sumatoria de XY por área sub I, y divido el área total. Lo mismo para el área. Entonces, yo acostumbro a poner de repente sumatoria A sub I, porque van a haber situaciones donde yo un área puedo establecer según formas conocidas, es decir, supongamos tener, una sección, doble T, o un perfil IPN. ¿Ah, qué es eso? Ok, de buenas primeras, yo, no sé el centroide, de una forma de, de este tipo. Ahora, ¿qué se dice? Yo podría, por ejemplo, tomar, este rectángulo, que sí sea el centroide, está en la mitad de ambas dimensiones, podría tomar este también, y podría tomar este. Fíjense como una figura compuesta, yo dividí, en, dos, y tres figuras conocidas. Es por eso que aquí le indico, sumatoria de X sub I, sería X1, divido X3, por A sub I, sería para el 1, para el 2, para el 3, etc. Entonces, fíjense que es una sumatoria, porque yo divido un cuerpo, en varios conocidos. Ahora, si yo no tengo la posibilidad, de hacer esta forma, y qué sé yo, yo, yo quiero calcular, el centroide, de una placa, de esta forma, y yo sé que esto, es, por ejemplo, I igual a, K, por seno, de, X, P, ¿ok? O seno, no importa, pero es una función. Entonces, en ese caso, dividir en áreas conocidas, es un poco complicado. Entonces, lo que yo tendría que hacer, es establecer, un área, para poder, determinar mi integración. Es decir, tomaría este rectángulo, que está aquí, como mi diferencial área. Y fíjense que ese diferencial área, al final de cuentas, sería igual a, toda esta altura, que viene dada, por ejemplo, según una función, por un pequeño espesor aquí, que sería un delta X. ¿Ok? En ese caso, en este caso, yo optaría, por la forma, de resolver, según la integral. Se van a dar cuenta, siempre y cuando, la figura, o la sección, a determinar, el centroide, o el centro graveal, o algo así, sea una figura, que yo puedo obtener, teniendo en cuenta, formas que ya conozco, puso lo que está a la derecha. Si, la sección, sigue alguna función, o varía, según una cierta ecuación, una cierta fórmula, Entonces ahí, conviene, resolver, según la interna. De vuelta, cuando llegamos ahí también, voy a explicar. Esto, eh, son conceptos, que ustedes llaman, neja. En alguno de los cálculos, o cálculo inferencial, estuvieron que haberlo hecho. Para los centroides en línea, de vuelta, es exactamente el mismo procedimiento. Si es que, se mantiene constante, entonces, el peso específico, y la sección transversal, sería lo más lógico de repente, entonces se determina la misma forma. Aquí, la única diferencia, es que esta integral, fíjense, que no es una integral de un área, sino que es una integral de línea. Entonces, para eso, tendríamos que recordar nada más, cómo resolver esa integral. Lo más difícil, de esta parte, ojo, lo más difícil, de esta parte, era establecer, este elemento. ¿Cómo yo considero, el delta L? El delta L, es este pequeñito aquí. Entonces, fíjense que ese delta L, debe estar en función a X, o a Y, eventualmente, y debo tener, un límite de integración. Nada más, esa era la parte complicada. Pero, ya llevaremos también. Centro de la Veda, ahora, del cuerpo, tridimensional. es decir, ya tiene, una espesor, ya no es solamente, equivalente a una área, ni a una placa, sino que ya tiene, ya se desarrolla, en tres dimensiones, de forma considerada. Para el centro de la Veda, de vuelta a eso, si yo determino, la carga gravitatoria, que tiene cada uno, de los puntos del cuerpo, y lo reemplazo, en un solo punto, colocando por la equivalente, de todas ellas, debería quedar por igual. Entonces, la definición, per se, de lo que sería, el centro de la Veda, no cambia. La forma de terminar, tampoco cambia. Lo único, que debo tener, es que ahora, estoy trabajando, ya con tres dimensiones. Entonces, la sumatoria de W, o de los pesos de cada partícula, debería ser igual, al peso total, y los momentos, alrededor del eje X y Z, también deberían ser igual, o, de otra forma de expresar, que al momento, alrededor de cualquier punto. ¿Ok? Que en este caso, hace por ejemplo, respecto al origen, para facilitar las cosas. Entonces, de ahí, yo tranquilamente, podría establecer, esta ecuación. Por un lado, la sumatoria de cada uno, de los pesos de las partículas, sea igual al peso total, y que el, momento, alrededor de algún punto, hace respecto a O, para que sea totalmente genérico, por así decirlo, sea igual al momento, que genera cada partícula, cada partícula, respecto al punto O. es exactamente igual, a lo que vimos, para centroidas de masa, pero una dimensión más. De otra forma, si no quiero expresarlo, por ejemplo, de forma vectorial, vamos a expresarlo aquí, sería hacer el momento, alrededor, de cada eje, para sacar las coordenadas, de X, Y, Z. ¿Ok? ¿Qué sería la forma más común? Es más fácil, determinar, o sea, decir que el centroide, se encuentra, se encuentra en, una posición, X, Z, que decir que el radio vector, del centroide, es algo. es nada más como, visualizar los datos. Centroidide, un volumen. ¿Ok? Entonces, ¿qué hubiese ocurrido, si de vuelta, ese volumen, mantiene ahora constante, el peso específico? ¿Ok? Fíjense, que yo de aquí logré, determinar, X por el peso, el peso, es nada más, que el volumen, por la densidad, o el volumen, por el peso específico. ¿Ok? Si yo, desde los, en vez de W, ahora pongo, volumen por peso específico, y hago para todos, para el delta W también, me doy cuenta, que yo puedo, al final de cuentas, simplificar esa gama, y me quedaría, esta expresión. Ahora, en general, evidentemente, un material, no es que sufre, o no es que consideramos, que tiene, esos específicos distintos. No. Pero hay situaciones, donde yo tengo un cuerpo, compuesto, por más, de un material. Entonces, en ese caso, el centroide del volumen, del volumen, y el centroide, el centro de gravedad, de ese volumen, no son iguales. ¿Por qué? Porque la madera y el acero, no tienen el mismo peso específico, por ende, influyen en el centro de gravedad. Ahora, no influyen en el centroide, porque el centroide es una propiedad, netamente, geométrica. Fíjense que aquí, no interfiere, cuánto pesa, el volumen, o la densidad del material. Esa es la única diferencia. Entonces, siempre que yo trabaje con, un solo material, ¿ok? Un solo material, en general, el centro de volumen, o por ende, el centroide, y el centro de gravedad coincidiría. Si trabajo con distintos tipos de materiales, ya, podría variar, justamente, por la variación del peso específico. Entonces, como yo les había dicho hace rato, van a haber situaciones, en donde los centroides, o centro de gravedad, va a depender de lo que esté calculando, calcule la siguiente forma, ahora. Pero para conocer, o para aplicar esta ecuación, o esta fórmula, realmente, yo tendría que poder, dividir, el bloque, el cuerpo, o la sección, que estoy trabajando, según áreas conocidas. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, en alguna página del libro, alguna página del libro, les da una tabla. Tienen ahí una tabla. Esa tabla, lo que les permite, es, digamos, tener una figura, y poder lograr determinar, los distintos tipos, o las distintas coordenadas, los centroidas. Entonces, le va a aparecer el área, la coordenada del centro de gravedad, en X, la coordenada del centro de gravedad, en Y, y evidentemente el área. Entonces, fíjense, que si ustedes tienen, toda esta tabla, es muy fácil, de repente, poder, determinar, el centro de gravedad, de una sección, quizás, y tenga una forma así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta primera parte, me voy, y me fijo donde haya, un área semicircular, y esta segunda parte, me voy, y me fijo donde haya, un área triángula. ¿Ok? Entonces, es muy fácil, lograr aplicar esta fórmula, para poder, obtener el centroide, de la pieza compuera. ¿Ok? O podría ser, una especie de helado, un triángulo, o una especie. Entonces, podrían ser, distintos tipos, de secciones, ¿verdad? O de áreas. Entonces, esto, eventualmente, nosotros, podríamos usar, como datos, para, algunos ejercicios. ¿Ok? Eso no debería ser, inconveniente. Ahora, cuando tengamos, que rendir, cuando tengamos, que rendir, eventualmente, para las elipses, o circunferencias, yo sí les pondría, las coordenadas, porque, vale la pena, nomás tabulado, porque si no, tardamos un tiempito, en calcular. Pero, un centroide, para un retangular, para una sección rectangular, para una sección cuadrada alta, es muy evidente. ¿Verdad? Entonces, en general, esto estaríamos usando, para resolver, los ejercicios, ya sea, cuando usted resuelva, para practicar, pueden usarlo, esta tabla, o cuando, tengamos que rendir. En caso de rendir, yo les daría, lo necesario. Entonces, fíjense, área triangular, un cuarto circunferencia, semicircunferencia, semicírculo, perdón, me da las coordenadas. ¿Ok? Elipse, semiparabólica, entonces, eventualmente, cuando tengamos que usar, los vamos a volver a repasar. Fíjense que aquí, hay una forma, muy interesante, que es la injusta parabólica. Digamos que es, lo que le resta, de la parábola. Esta es una figura, muy popular, porque, cuando veamos, los momentos, los diagramas, el momento flector, para unas cargas distribuidas, en general, tendrían esta forma, para los momentos negativos, y esta forma, para los momentos positivos. Entonces, es bastante interesante. Cuando lleguemos a un momento, evidentemente, lo vamos a, profundizar un poquito más. Entonces, de vuelta, esta tabla, realmente, le invito a que lo, a uno mirara más tarde, pero, de repente, también es un poco interesante, a medida que van, haciendo ejercicios, y practicando con él, como utilizado. Ahora, centroide de líneas comunes, es decir, de recorridos comunes, o de alambres comunes, evidentemente, los más normales serían, circulares, semicirculares, o parabólicos. Entonces, más que eso, no hay, luego, cualquier otra forma, una forma de, S, una forma de Z, ya son formas particulares. para volúmenes, entonces, puede haber una esfera, semiesfera, un cuarto de esfera, puede haber un cono, un tronco de cono, un cono truncado, puede ser una elipse, de revolución, etc. O sea, hay cantidad de posibilidades, un cubo, pero el del cubo, no hace falta, porque ya sabemos. Entonces, podemos tratar de memorizar, los profigenes, como hay cantidad de situaciones, entonces, en general, se utilizan tablas. ¿Ok? En general, se utilizan tablas, de acuerdo a la situación. También, si es que yo no recuerdo, estas fórmulas, como calcular el volumen, como calcular el centroide, vamos a ver, en este capítulo, algunas fórmulas, que me permiten determinar, el centroide, o el centro gradeal, o el volumen, o el área lateral, de una, de un cuerpo, con, una fórmula, que eran, que eran los teoremas, de Paco Gullinos, que también, lo tuvieron que haber desarrollado, en alguno de los cálculos, previos, que tuvieron. Habrán, van a recordarse, cuando los veamos. Algunas propiedades, de los ejes, y puntos de simetría. Fíjense, si yo tengo un trapecio, como este. ¿Ok? En este caso, tengo un eje, de simetría, que sería, en este caso, el eje y. Un eje horizontal, no es un eje sincrito. En este caso, un eje vertical, sí lo es. Entonces, yo puedo tener, una coordenada, que tiene en X, o sea, un elemento que está en X, y un elemento, que está en menos X. Y fíjense que eso puede ocurrir, por cada uno, de los distintos puntos. ¿Ok? Entonces, cuando yo realice esto, por sobre todo, esta parte, que es la sumatoria, X por área, de cada uno. Entonces, cuando tenga, X1, por área 1, y X2, por área 2, lo que voy a tener, es lo siguiente. Fíjense que, como todos son elementos diferenciales, todas estas áreas, al final de cuentas, son iguales. Y X2, como está del otro lado del eje, es igual al negativo, el X1. Y de ahí queda, X1 más área 1, menos, X1 por área 1, por área. Entonces, cuando tengo, un eje de simetría, ¿Ok? Cuando tengo, un eje de simetría, el centroide estaría, sobre ese eje de simetría. Es decir, en alguna parte, de este eje, estaría el centroide. Pero, lo bueno, es que ya lo ubiqué, en una dirección. ¿Ok? Eso es lo bueno, tener un eje de simetría. Quiere decir, que ya definí, al eje de simetría. Es decir, el centroide pasa, por el eje de simetría. Es decir, en este caso, por ejemplo, X igual a 0. ¿Ok? ¿Qué ocurre en esta otra sección? En esta otra sección, vemos que hay dos ejes de simetría, el eje B y el eje D. Por lo tanto, si hacemos la misma idea, vamos a darnos cuenta que, si tengo solamente el eje vertical, sé que sobre ese eje, debería estar el centro de la verdad. Si me fijo ahora, solamente el eje horizontal, sé que sobre ese eje, debería estar el centro de la verdad. Luego, como debe estar sobre los dos puntos, el único elemento, que cumple esa condición, es la intersección de esa red. Es decir, el centro de la verdad. Entonces, lo primero, digamos, a determinar, o uno de los primeros pasos, interesantes, que podrían hacer, para resolver, centroides, y demás, sería fijar, si es que existe algún centro, un eje de simetría, antes que empezar a calcular. Si existe un eje de simetría, entonces ya saben que sobre ese eje, debería estar el centro de la verdad. Entonces ya facilita, un poquito. Por ejemplo, aquí, para un perfil L, se puede trazar este eje, inclinado, un eje de simetría, no necesariamente debe ser horizontal o vertical. Tan solo que debe dividir a un triángulo, o una figura, o un rectángulo, o una G, o lo que sea, en dos aves iguales, totalmente iguales. Entonces, en este caso, por ejemplo, me doy cuenta que el centro rural, se debería ubicar sobre esta línea BB, pero, ahora ya, no sé, la otra coordenada. Tan solo sé que están en esa línea. Puede estar, acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Pero, al menos, ya tengo la idea de dónde está. Por ejemplo, un triángulo equilátero, evidentemente, está en la intersección, de sus tres alturas, de sus tres insectrices, de sus tres varicentros, etcétera, porque todo es lo mismo. Fíjense una cosa. esta figura aquí, que parece una Z. ¿Ok? Fíjense, que, esa figura, no tiene, no tiene, ojo, no tiene, ningún eje de simetría. Porque, una eje de simetría, es como si fuese, que yo coloque un espejo, y me dé la misma sección, reflejada. Es decir, si supongamos, este eje Y, hubiese sido, un eje de simetría, entonces, la sección, tendría que haber sido, algo así. ¿Verdad? Esto que está aquí. Por ejemplo. Ahora, si, si el eje X, hubiera sido, un eje de simetría, entonces, la simetría, hubiese dado, una sección, de esta forma. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, aquí yo me doy cuenta, que no son, ejes de simetría, pero son, ejes, antisimétricos. Es decir, esta figura, también se desarrolla, del otro lado, de la Y, pero, en el cuadrante, opuesto. entonces, fíjense, que esa figura, se desarrolla aquí. Entonces, esta sección, se puede decir, que es una sección, antisimétrica, respecto al eje Y. Y lo mismo ocurre, para el eje X. es una sección, antisimétrica, respecto al eje X. Fíjense, muy, mucho cuidado, al decir, que esa es una sección, simétrica, porque sería un error, ya conceptuado. Y fíjense, que cuando tengo, dos secciones, antisimétricas, dos ejes, antisimétricos, también resultaría, que el centroide, debería estar ubicado, en la intersección, de esos ejes, de asimetría. De vuelta, estos serían los casos, con estos casos, con estas secciones, daría gusto trabajar, puesto que, un determinado centroide, es mucho más fácil. Pero, vamos a ver, situaciones, donde tendríamos, que calcular, tendríamos, que, dividir la sección, en otras subsecciones, y demás, para poder, interpretar, el acuerdo. Centroides, de áreas, por integración, a esta parte, quería, quería llegar. Fíjense, que es lo que les dije. Cuando, mi, 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 la área, que yo esté, determinando, las placas, con las que estoy trabajando, tienen formas, que siguen, ecuaciones, o, un recorrido en específico, que no conozco, ahí es, cuando yo voy, a ir, por la forma, de integración. Entonces, ¿cómo determino? y determino nada más, que el centroide, por el área total, debería ser igual a, si quiero calcular el x del centroide, sería x diferencial área, si quiero calcular la y del centroide, sería y diferencial área. Entonces, lo que yo tendría que hacer, es, determinar, cuál va a ser, este personaje diferencial área. es, entonces, en general, yo tengo dos formas, quizás tres formas, de hacer. Por una, una forma, era lo que, determinábamos, integración, rectangular, por ahí, creo que se lo, llamaba, cuando nuestro diferencial área, o cuando nuestro elemento diferencial, que vamos a integrar, tiene una forma de rectángulo. Esas son las formas más fáciles. Supongamos, esta idea, ¿verdad? Podría ser, un cuarto de círculo, o esto podría ser, una parábola distinta. Y yo quiero calcular, supongamos, desde a, hasta b. Quiero calcular, toda esta área sombre a. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir, bueno, yo quiero que este sea, mi elemento, integral. Entonces, fíjense que, ese elemento, integral, es nada más, que un rectángulo, infinitesimal, en donde, la base, del rectángulo, tiene, un espesor, delta x, la altura, fíjense que, en este caso, tiene una cierta función, la altura sería, la función, de algo. ¿Ok? Sería función de x. ¿Sí? Y el área, entonces, sería igual a lo siguiente. Área sería igual a la integral, de diferencia al área. Como, diferencia al área, es, delta x, por y, entonces, tendría aquí, y, y, diferencial x, y esto sería, la función, de x. y, por lo tanto, mi límite de integración, debe estar en función, a este y a esto, es decir, de a, hasta a. Ese sería, todo el proceso, de determinar, o, para poder, delimitar el área, el área. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Yo ya calculé el área total, según esa integral que les dije. Ahora, lo que debo hacer es, este valor aquí. Entonces, yo tendría que hacer, integral de, x, barra, le podría decir, sub y, por diferencial a. Este elemento, debe ser, del centroide, de a. Fíjense que en ese caso, el x sub y, coincide con el valor de x. Entonces, no hay problema. Ahora, va a haber diferencia, en este caso. ¿Por qué? Porque la y, es este valor, y la y del elemento diferencial, es la mitad. Entonces, yo tendría que hacer, integral de, y, sobre 2, por diferencial área. Y diferencial área, era nada más que, diferencial de x. Y en ese caso, me quedaría, y cuadrado, sobre 2, diferencial de x. ¿Ok? Entonces, nada más recordar, yo puedo, determinar, como mi centroide, o sea, como mi elemento diferencial rectángulo. Entonces, cuando haga área, es nada. Área, el diferencial área, sería delta x por y, o delta y por x. ¿De acuerdo? Si mi rectángulo es vertical, o, si mi rectángulo es horizontal. cuando quiera calcular el centroide, es decir, x diferencial área, debería poner x del centroide, por diferencial área. Si mi rectángulo es vertical, por ejemplo, en general, en general, no siempre, eso va a depender de los ejes, y, como esté dispuesto, el objeto, coincidiría y la y no, o al revés. ¿Ok? Fíjense como aquí, la x tiene otra función, justamente porque la figura no pasa por el eje vertical. Entonces, no hace falta que yo memorice exactamente cómo debe ser, sino que yo debo entender que puedo optar por la disposición de un rectángulo integral vertical, es decir, mi elemento integral, mi elemento diferencial es un rectángulo vertical, o considerar que mi elemento diferencial es un rectángulo horizontal. ¿Cómo yo voy a decidir cuál de los dos? y va a ser netamente decisión propia. Pero, la figura, la forma de la sección, nos puede intuir de repente, cuál de las dos formas resultaría más fácil. Es decir, si volvemos al caso anterior, en donde yo coloqué una placa, por ejemplo, de esta forma, aquí sería evidente, evidente que mi elemento diferencial ideal sería un elemento vertical. ¿Ok? Porque ahí la x varía, no sé, de a hasta b, y la y es directamente esto. No puedo decir que si yo, aquí es h, y esto es, no sé, y de p, que sí. Pero es fácil de determinar. Ahora, si a esa misma figura, si a esa misma figura, yo tomaba el rectángulo horizontal, fíjense que la dificultad iba a estar en lo siguiente. El barrido de este rectángulo, desde la base hasta esta línea entrecortada, iba a ser fácil. A partir de ahí, fíjense que el rectángulo iba a tener una parte por este lado, y una parte por este lado, y ecuacionar eso es muy difícil. Entonces, no se les va a pedir explícitamente con un elemento diferencial vertical o con un elemento diferencial horizontal. Pero ustedes van a ver, según la forma, cuál resulta más fácil. Así también podemos hacer según las coordenadas polares. Las coordenadas polares, en general, son más útiles cuando trabajamos con curvas. Sí, cuando trabajamos con curvas genéricas. Que también son pequeños sectores circulares, en ese caso. Como se puede decir, que nuestro elemento diferencial a integral, a integral, sea un triángulo. al límite, ese sector circular era un pequeño triángulo. Ok. Entonces, siguiendo, sería centroide por líneas, o de líneas, pero por integración. Lo que le había dicho hace rato, lo ideal sería definir esta delta l, o delta l, para poder integrar. Ahora, ¿cómo es que yo hago? Estas eran las condiciones que ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Sí? La idea entonces sería expresar delta l según el diferencial x o según el diferencial y. ¿Por qué? Porque ahí es mucho más fácil resolver la integral, ya sea de a hasta b o de a hasta b. Entonces, lo ideal sería definir este elemento según los dos diferenciales. ¿Ok? A ver si les puse la gráfica cómo se podría tener. Entonces, lo que yo podría tener en cuenta es que si yo tengo una curva cualquiera, y tengo este delta l que está aquí, que quiero definir, fíjense que si hago zoom ahí, voy a tener esto como delta l. ¿De dónde salen estas ecuaciones? Sale de la siguiente idea. Todo esto es delta x, todo esto es el delta y. ¿Ok? El delta l al final de cuentas es nada más que delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Raíz. ¿Ok? Si ahora hago lo siguiente, si al delta x al cuadrado más delta y al cuadrado lo multiplico y divido por delta x al cuadrado, voy a obtener lo siguiente. Todo esto está bajo la raíz. ¿De acuerdo? Voy a obtener lo siguiente. Esto con esto se va a quedar el 1 más delta y al cuadrado dividido esto queda delta y al cuadrado sobre delta x al cuadrado. todo eso queda dentro de la raíz y el delta x al cuadrado sale de la raíz en forma de delta x. ¿Ok? Es nada más que aplicar el teorema de Pitágoras para determinar delta l en función de alguna de ellas dos. de la misma forma es para cuando tenemos una forma polar. En ese caso tomemos el ro o el radio vector y el pita o el ángulo de radial. Si yo quiero dejar en función la delta x multiplico y divido por delta x al cuadrado. Si quiero dejar en función la delta y multiplico y divido entre delta y al cuadrado. Y me queda esa expresión. Lo siguiente es integrar esta ecuación. ¿Verdad? Ahí lo que podría darse una complicación. Pero eso ya sería situaciones particulares para los distintos tipos de ejercicios. Pueden ser una ejerciciosa simple y pese que para otro ejercicio esa expresión quede muy compleja. Por otro lado me dice centroide de volúmenes por integración. Entonces recordémonos que a los volúmenes o los centroides determinamos esta misma forma. Salvo que ahora ya no son una área son volúmenes y entonces en vez de A lo cambio por el volumen y queda exactamente la misma expresión. Aquí a diferencia de la integración nuestro elemento diferencial ya debe tener tres dimensiones. Es decir que para la integral del área mi elemento diferencial era un rectángulo de espesor delta x y altura y entonces en este caso podría ser un prisma rectangular de espesores delta x y delta y por ejemplo y de altura z que es lo que representa en este elemento. Fíjense que aquí el delta volumen de mi elemento es z por delta x por delta y y fíjense que en general ya entonces si quiero calcular el volumen podría llegar a ser una integral doble porque tengo integral respecto a x y integral respecto a y salvo que haga un reemplazo de variables algo que pueda lograr escribir delta x y o algo así pero si no sería una doble integral que es lo que le indique un delta volumen de z delta x y por delta x puede haber otra situación en donde quizás sea un poco más sencilla como en este mismo caso en vez de integrar con el prisma rectangular puedo integrar con una área con una forma como se indica aquí es decir una sección y veo el barrino ahora esa sección puede sufrir distorsiones claro puede ser un círculo que se va agrandando ahí se forma un cono un tronco de cono o como si fuese lo que hay como una especie de puntada si es que esa sección marcada en ropa permanece constante entonces se forma un cilindro entonces va a depender de la capacidad que yo tenga para darme cuenta de cómo es más fácil lograr la integración fíjense que estos dos son figuras prácticamente similares la dificultad tenía primero hasta que yo decidí optar por un prisma como elemento diferencial mientras que en el otro seleccioné un área como elemento diferencial entonces pensé que aquí el volumen es doble integral y aquí el volumen es tan solo una integración son las mismas figuras salen los mismos resultados tan solo en el álgebra podríamos tener mayor simplicidad o quizás no un poquito más complejo aquí es donde le mencionaba al principio cuerpos compuestos estos cuerpos compuestos realmente son cuando yo puedo formar figuras cuerpos placas ya sea distintos tipos elementos utilizando elementos que ya conocían en especial por ejemplo las que tengo tabulado las que tienen esas tablas ok fíjense por ejemplo si yo les daba de entrada una figura amarilla o una placa amarilla aquí como se ni siquiera en un trapecio o en un cuadrilátero irregular ahora ¿qué pasa si yo lo divido de esta forma que aparece en la primera granja ahí en vez de tener que hacer de forma integral o ecuacionar todo esto me percató que puedo trabajar con tres figuras que ya conozco triángulos y un rectángulo entonces eso me facilita el tiempo y en general cuando de vuelta trabajo con cuerpos compuestos en general me es más fácil trabajar con esas ecuaciones que les había puesto por responder las ecuaciones o fórmulas de la sumatoria entonces lo ideal sería identificar también esto para evitar tener toda una integración compleja entonces puedo dividir en partes que ya conozco que es el caso que le mostré anteriormente ahora si este cuerpo tiene un espesor constante y una densidad constante evidentemente sería como calcular el centroide de esa área que al final de cuentas queda esta expresión el espesor o gamma la densidad permanece constante y el espesor también por lo tanto se simplificaría y quedaría la forma más convencional para líneas compuestas también podemos hacer lo mismo ahora líneas compuestas quizás no sé si hay no sé si es tan común eso pero lo puede ser por ejemplo bueno por ejemplo podría ser o sea querer calcular calcular por ejemplo el centroide de este alado donde esto sería un rectángulo esto sería un rectángulo una semicircunferencia y una semicircunferencia ok entonces lo puedo dividir en alambre 1 alambre 2 alambre 3 alambre 4 y puedo trabajarlo de forma mucho más simple que tener que encontrar una forma de integrar todo eso entonces hay también variaciones es más raro ¿verdad? no es que vamos a centrarnos mucho nosotros al menos en esta materia puesto que no sé si es muy útil al día a día pero vale la pena de repente de saber volúmenes compuestos puede ser tranquilamente un cubo con una especie de cúpula en forma de esfera se pueden haber distintas combinaciones va a depender de las aplicaciones que querramos dar por último yo estaría a ver hasta aquí los teoremas de Papo y Guldinos los teoremas de Papo y Guldinos realmente son dos teoremas de los que quiero mencionar que quizás cuando habremos visto más de uno se le habrá ocurrido decir bueno realmente esto nunca más lo voy a utilizar pero no es tan así inclusive en el teorema Papo Guldinos o Guldin Papus de acuerdo a hay autores que mencionan Papo Guldinos Guldin Papus realmente son interesantes recordarlos porque eso aligera o aliviana la memoria que tengo reservada en la cabeza de forma que estos teoremas me permiten calcular de forma genérica el área lateral o el área de revolución de un elemento o el volumen total o el volumen de revolución de un elemento no hace más falta que yo recuerde el volumen de una figura en específico si es que yo sea aplicado a este elemento entonces nosotros utilizamos esto cuando obtenemos figuras de revolución lo que dice su nombre pero en cuerpos de revolución como dice el nombre al ser de revolución significa que yo tengo una plantilla o una línea de referencia es decir a esa línea de referencia en general lo conocemos como curva generatriz y se lo dice curva por ser una línea genérica ¿ok? que lo hacemos girar alrededor de un eje o lo hacemos revolucionar alrededor de un eje por ejemplo una esfera yo puedo tener haciendo girar todo a un semicírculo alrededor de un eje al dar una vuelta obtengo lo que sería un cono sería una recta o un lito así como está aquí un cilindro sería una recta paralela al eje de revolución aquí dice toro van a encontrar toroide también en general es más común decirlo toroide el toroide es como una chipa es un círculo revolucionado alrededor de un eje y el círculo evidentemente separado al eje entonces esto forma como una especie de anillo ¿ok? donde aquí está la sección circular y esto es el eje este es el recorrido que hace por eso le digo que tiene una forma de chipa de alto rodillo puede ser una forma neumático también da lo mismo ¿ok? ahora si yo quiero generar un área de revolución yo lo que tengo que revolucionar es una línea si quiero generar un cuerpo de revolución lo que tengo que revolucionar es un área hago esa diferencia porque los dos teoremas evidentemente uno implica áreas y otro implica volumen dice el problema uno el área de una superficie de revolución el área de una superficie de revolución es igual a la longitud de la curva generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de dicha curva es decir supongamos esta curva generatriz delta L ¿ok? si yo quiero calcular el área que se genera aquí lo que tendría que hacer es delta L que es la longitud de la curva generatriz y hasta L de la curva generatriz por la distancia recorrida por el centroide es decir el centroide de este punto es I la distancia recorrida es toda una vuelta una vuelta nosotros medimos como 2pi entonces sería la longitud por I por 2pi si es que yo no doy una vuelta completa entonces en forma genérica se coloca alfa si alfa es una vuelta completa 2pi si alfa es media vuelta es pi ok en radianes en radianes eso es lo que quiero llegar entonces de esta forma yo puedo tener esa área fíjense lo único que me va a faltar sería determinar este delta L de forma más genérica poder formar una función para poder resolver la integral si por ejemplo si yo tengo este eje de revolución y quiero revolucionar esta lámina que mide L al revolucionar eso ¿qué figura se me va a formar? evidentemente se me va a formar un cilindro sería este de aquí ¿ok? yo me fijo por ejemplo este elemento en cuestión que es delta L va a tener una coordenada y de su centro y de su centro respecto al eje de revolución y di también una vuelta entonces si yo hago sería área sería igual a integral de alfa por I delta L ¿ok? si yo quiero hacer toda una vuelta sería 2pi 2pi ¿si? la I por ejemplo podría ser el radio de la base ¿si? entonces sería R y delta L sería toda esta longitud es decir delta L de 0 a L todo esto por manera sería constante entonces queda 2pi por radio por longitud y eso es nada más que el área lateral de un cilindro perímetro de base por altura ¿ok? entonces no hace falta más que yo recuerde que el área lateral de un cilindro es 2pi por radio por altura o 2pi por radio por aire siendo que yo puedo saberlo de forma más genial ¿ok? esa es la aplicación del teorema 1 de Papp el teorema 2 y con esto ya terminamos por hoy ya no es determinar el área sino determinar el volumen por lo tanto es un área la que debe revolucionar y dice lo siguiente el volumen de un cuerpo de revolución es igual al área de la superficie generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide es decir yo quiero hacer revolucionar por ejemplo toda esta área en roja entonces lo que debo centrarme es en este elemento en cada uno de los elementos tiene un diferencial área tiene una coordenada en i y tiene todo este recorrido ¿ok? entonces el delta volumen sería la vuelta que da o el giro que da o el giro que da si da una vuelta completa es 2pi la vuelta ¿sí? por i que sería la distancia del centro de la gravedad del elementito hasta digamos el centro el eje de revolución por diferencial área ¿ok? y de ahí me queda esto entonces podría hacer una vuelta completa la i del centro de la gravedad de una cierta pieza y esto inclusive puedo tener tabulado ¿ok? entonces voy a tratar de coincidir entonces ahora con el auxiliar y tratar de hacer algún ejercicio de practicar hasta esta parte sin que él avance de más entonces nosotros vamos a continuar en la siguiente semana desarrollando la parte teórica que nos falta de vuelta yo sé que mucho de esta parte ustedes ya ya saben ya lo manejan pero es bueno volver a desarrollar volver a practicar porque nos van a generar una utilidad importante en el en el desarrollo de los siguientes capítulos entonces de vuelta esta es la siguiente clase creo que serían un poquito de pesadas en cuestiones de desarrollo teórico pero son cuestiones que necesitamos en el caso que no hayan preguntas entonces los dejaría ya libres por el día de hoy dale profe nos vemos la próxima gracias hasta luego gracias gracias chau 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 chau